Un amor falso que quema el corazón. ¿No te das cuenta que todo lo que he hecho lo he hecho por tu amor? Y un secreto marcado por la tragedia. Y eso provocó que Rafael tomara la decisión de quitarse la vida. Llevarán a un hombre a cumplir una venganza. Te juro que voy a encontrar a esa mujer que te rechazó y que jugó contigo. Haciendo pagar a una mujer inocente. Yo lo amo tanto como él me odia y no sé por qué. Por la cual sentirá un odio profundo y al mismo tiempo amará con todas sus fuerzas. ¿Estás enamorado de él? No, lo sé. ¿Cuál de estos dos sentimientos ganará la batalla? Juré que vengaría la muerte de mi hermano. Para hacer pagar a la culpable, me está matando lentamente. Cuando me enamoro. Gran estreno lunes 13 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias!